Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo, Fahita, realmente estamos en el capítulo número 451 de la serie de nostalgia, Fahita, 64, estamos en la parte número 20... no, 46 de Pokémon Stadium 2. Nos quedamos en que hemos ganado dos medallas a la vez pasada. ¡Pero me vi! Cuando estamos en el mar, las batallas de Pokémon son el mejor entretenimiento. ¡Vamos! Dice Kurt, tiene mayoría Pokémon de agua. Claramente. Cloyster es de agua, Seathor es un insecto pólito desde agua, Vaporeon es de agua, Jinx es psíquica. Y Omastar es de agua, pero creo que también tiene poderes psíquicos, entonces toca tener cuidado con ese par. Entonces, para los Pokémon de agua, creo que mis elecciones tendrían que ser las siguientes. Y ver, ver qué pasa. Ey, pero antes de continuar con el video, una pequeña solicitud. Por alguna razón, el público que me ve no está suscrito casi en su totalidad. ¿What? Así que si ustedes, los que están viendo este video, son de esas personas que no están suscritas por alguna razón y siguen viendo mis videos. ¿Qué están haciendo con sus vidas? Suscríbanse al canal, es gratis. Tratemos de llegar a 15.000 suscriptores antes de finalizar el año. ¿Será que se puede? Vamos a ver. Ahora sí, volvamos con el video. ¡Victrivel! ¿Cómo está? ¡Palito! 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 Muy bien, Victrivel, comencemos. Con esos Polito, de hecho. ¡Palito! Con una catarata, no es que me haga mucho. ¡Hojas navajas! ¡Super efectivo! Podría ser mucho más super efectivo. Siento sinceros. Otra catarata de Palito. ¡Palito! ¡Palito! Otra vez, Hojas navaja. Crítico, bien. Sacamos a Palito. ¡Palito! ¡Palito! ¡Palí! Y va a entrar por Palito. ¡Vaporeon! ¿Estás seguro de eso, compañero? ¡Victrivel! ¡Hojas navajas navajas! ¡Ese super efectivo siempre puede ser más super efectivo! ¡Hidrobomba! ¡Ve! ¡Se curó! ¡Lo curé! ¡Pero ni siquiera le pedí que lo curara! ¡Pero! ¡Otra vez, Hojas navaja! ¡Bien! ¡Otra hidrobomba! ¡Fallo! ¡Otra vez, Hojas navaja! ¡Chao, Vaporeon! ¡Y quién será el siguiente! ¿Esto es en serio? ¡Otra vez, Hojas navajas navajas! ¡Otra vez, Omastar! El hombre decidió usar tres Pokémon de agua. Usemos Hojas navaja. ¡Ya! ¡Le damos un golpe! ¡Eso fue muy fácil! ¡Eso fue muy fácil! ¡Perfecto! ¡Lo arruiné! ¡Tendré que mejorar mis habilidades para pelear contra mis compañeros! No, peleando con mis compañeros. Me halla normal o me halla planicie. Muy bien. No estuvo fácil. Y vamos por la siguiente, entonces. Voy a retar a tus Pokémon. Es obvio que estás orgulloso de ellos. Dice Darcy, que es una nadadora. Y a pesar de ser una nadadora, no tiene Pokémon de agua mayoritariamente. Solo Poliwrath es de agua ahí. Electabuse es eléctrico. Snorlax es normal. Ursaring es normal. Hidacruz es un insecto. Porygon... Porygon 2 es un Pokémon muy extraño. Como para considerar. Hmm... Esta va a ser una lección más bien complicada. A ver... ¿Qué elegir? ¿Qué elegir? Voy a irme por este trío. A ver qué pasa. Pinsir. Contra Urusaring. Vamos a ver. Pinsir hiper rayo. Ataque rápido. Muy bien, Pinsir. Pinsir tiene que recargarse así. Hmm... Ataque rápido. Tío. Hagámoslo otra vez, Pinsir. No para hiper rayo. Bien. Chao, Urusaring. Porigón 2. No podemos ni siquiera cambiar de Pokémon porque Pinsir está cansado. No podemos ni siquiera mover. Hiper rayo. También. ¡Ahí está el golpeo! ¡Eso es el más alto de daño! ¡Eso es el más alto de daño! ¡Ataque se va! Lo siento, Pinsir. Estamos de esperanza esperando la apariencia de los próximos Pokémon. ¡Oh! ¡Es Stilix! ¡Es Stilix! Dos Pokémon restan en cada lado. ¡Ah! ¡Es Stilix! ¡Origón 2 tiene que recargar! ¡Steelix que está pasando, aprovecha y haz cola de hierro! ¡Meeh! ¡Pues! ¡Pues! ¿Qué te dijera yo? Sharpe, afilado. ¡Qué bien! ¡Cola de hierro! ¡Fallamos! ¿Cómo es eso posible? ¡Rayo psíquico! Nos confundió. Nos confundió. No nos hizo casi nada de daño, pero nos confundió. Ya bueno, no para nada. Stilix se hace el favor y se quitan la salud él solo. ¡Maldita sea! Trae rayo psíquico. ¡Cola de hierro! ¡No te lo puedo creer! ¡Déjate de pendejadas! Otra vez, psico rayo Corte Eso no le hizo nada Con los ataques tan buenos que estás haciendo Steelix estamos complicados Psico rayo Steelix a tierra Ahora es que no me salió con el chiste de que no le puedo dar porque el tipo flota A ver Ven, si le dimos Menos mal Parece que es un micro ataque que le va a poder dar Psico rayo Nuevamente, bajo tierra Danza de la lluvia Empezó a llover Toma tu totazo Psico rayo Bajo tierra Psico rayo Psico rayo No hay nadie ahí Toma tu cabezazo Fuera Purion 2 ¿Quién es el último Pokémon? Snorlax Creo que Snorlax tiene ataques de fuego Aprovechemos y llamemos a Kingdra Desde que nos acabe a Stilix Kingdra Vean, Fire Blast ¿Qué impacto tendrá esa lluvia en el ataque de Kingdra? Es una gran pregunta Catarata Atracción God, David Dejate de pendejadas Hacele un torbellino de amor ¿Qué es esto? La planta de hit se despegó ¿Qué haríamos hacer? ¡Eso es un gran hit! Eso sí me pegó Va a salir una cascada de amor Otra piedra Otra cascada de amor Uy Uy, lo vencimos Con tanta agua lo derrotó Esta pelea estuvo Complicada Eres muy salvaje Estoy sorprendida Y obtuvimos la medalla Y obtuvimos la medalla Niebla No fue fácil Se sufrió un poco Pero bueno Se logró a la final Entonces bueno No sin nada más Yo aquí fallito Entonces me despido No olviden Comenten likes Que si quieren ver más Favorito Si les gustó Compartan con mis amigos Siganme en redes sociales O hasta abajo En la descripción Por acá en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos la próxima Chau